Y llegamos por el número legendario, tiene el 69 listo. Listo, saludo para el señor Isabel, felices 69. Felices 69, sus velitas también. Estamos acá con Isabel celebrando sus 69 años. ¿Qué tal Isabel? Muy bien, buena sorpresa la que me estás dando. Llegando, llegando a los 69. Ok Isabel, me ha enseñado varias cosas, pero entre ellas algo que quería compartir con ustedes hoy es la importancia de mantener la vida simple, ¿verdad? La gente se complica a veces. Sí, hay que ser lo más sencillo posible y se llega lejos. Se llega lejos. Una vez llevé a unas chicas a la casa y las subí al tercer piso. Ella es la que las bajó escobazos. Ella es la responsable. No parece, no parece que fuese yo. No parece, pero hay una fiera. Lo tengo mi genio. Hay una fiera, es verdad. Así que estamos pasando acá una pequeña comida con ella y muy pronto voy a estar subiendo más videos.